¿Qué es esa que quiere decir? ...de tantas entrevistas y tanta inseguridad Ahí está, ahí está ...es una cosa Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo amaneció? ¿Qué pasa, Monalisa? Mucho gusto, buenos días, ¿me estás oyendo bien? Perfectamente, ¿no está? No, no, perfecto, tú siempre te oyes bien ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? Y mi estrella, que es la que yo quiero que se oiga bien, caramba Bueno, mire, pues primero que nada, como siempre, un saludo muy cordial A los auditorios de las estaciones que nos retransmiten Y nuestra gratitud a quienes nos abren sus espacios ¿Qué son? Estamos en Radio AMLO TV, notipoemas.com En Radio LanuevaRepublica.org Esto es una transmisión del alternativo en radio y televisión También estamos en Al Calor Político, en Veracruz En Radio Poder Ciudadano, en Puebla Lagaceta.org, en Veracruz Ciudadanos.com Open Magazine Info, que es Twitter JóvenesConorona.org La Revoltosa Blogspot La Revoltosa DF Blogspot.com La Fatria es Primero Blogspot.com Bayron Barranco.com Que por cierto, nos retroalimenta también del sonido Este Bayron siempre está pendiente Telenoticias.com MX El Santuario.org Y más allá de nuestras fronteras Estamos con la red Puente Sur TV En Venezuela En la Radio del Sur con sus ocho estaciones El 92.5 FM En Santa Teresa, en Táchira En Uruguay Mandamos un saludo al 105.3 FM En Montevideo Radio Amanecer 92.7 Artigas Amanecer.fm.org Con su red de siete radios En Ecuador estamos En Super K El Carrusel La Prensa El Telégrafo En Honduras En Radio Hualcho En el 1015 AM De Tegucigalpa En Radio Daniel Billetti Corresponsales del Pueblo Punto ORG Y pues hoy quisiera dar algunos avisos Señor Saldaña Adelante mi querida Mona Lisa Adelante Y bueno pues creo que pueden ser de importancia Sobre todo que miren Está abierta todavía la posibilidad Para todos aquellos paisanos Que habitan más allá de nuestras fronteras Que residen en el extranjero Es la posibilidad De que puedan votar Por jefe de gobierno Del Distrito Federal Pueden entrar ustedes A la página web www.votachilango.org Porque tienen hasta el 15 de marzo Y pues ya es hoy 13 de marzo Para registrarse Ya ahorita Pues no se pueden registrar Para mandar el voto por correo Pero si pueden votar Porque esa Bueno, mandar el voto por correo El trámite debió terminar El 16 de enero Igual que los otros mexicanos En el extranjero Pero ustedes pueden Votar por internet Está bien Es un procedimiento muy sencillo Está bien Y bueno Este es importante que se registren Y las personas Y todos los demás residentes En el extranjero Pues ustedes lo saben El 15 de enero Concluyó el plazo Por ley para inscribirse Pero bueno Siguen Siguen otros pasos Ustedes a lo mejor Necesitan actualizar datos Recuerden que tienen Para corregir O actualizar sus datos Hasta el 31 de marzo Y les va a llegar Su boleta electoral Por correo Como la solicitaron Al domicilio que lo solicitaron Entre el 16 de abril Y el 20 de mayo Esta página De voto en el extranjero Es www.votoextranjero.mx Y bueno Hasta el momento Saldaña Se han registrado 62 mil 57 Mexicanos En el extranjero Para votar Por presidente Que lástima Es muy poquita gente Pero bueno 45 mil A mí me parece Que son muchos 60 mil Mexicanos Que viviendo En el extranjero Crean en México Y en la democracia Mexicana Me parece Un porcentaje Excepcional No, no, no Pero si Y tú te ríes Y quizá yo Sonría Pero de facto ¿Por qué se fueron? A ver Contéstame Pues porque Buscaban alternativas Que no les daba Su país Ya está No tenían alternativas En su país ¿Cómo se va Alguien que no tiene Alternativas? Alguien que le cierran Las puertas Yo lo sé Cuando me cierran Las puertas En un lugar Así sea México Veracruz París Jalapa Pues te vas Ventando madres Perdona que te lo diga Te vas enojado Te vas triste Te vas decepcionado Y en depresión Se te quita Con el tiempo Evidentemente Pero lo primero Lo primero Es eso Ahora si Hay 60 mil Mexicanos Que se tuvieron Que ir de México Por todo eso Y que aún Guardan cariño Respeto Y credibilidad Para las cosas De México Bueno pues bravo Bueno en serio Que me parecen muchos No estoy diciendo Nada Que sea falso Que bueno Ni no estoy calificando Su conducta No le estoy diciendo Por qué van a votar No 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 Que bueno Que vayan a votar Pero yo simplemente Digo Pues aquí Ya me pegaron La idea De hacer encuestas Mi encuesta Personal es Que son muchos De la misma manera Que si me dices A algunos Les preguntas Oye hay 9 millones De spots No pues fíjate Son pocos Pues a mí me parece Que son demasiados Que es saturación Yo nada más digo A mí me parece Que son pocos No digo No califico su conducta Pero son muchos Los que creen en México Y hay cuántos 6 mil Dijiste Hay 62 mil 57 45 mil 715 En Estados Unidos 2 mil 189 Oye no sabes Qué porcentaje De hombres De la tercera edad Habrá en Estados Unidos Mexicanos Yo creo que hay muchos Porque yo desde Que les robaron El dinero A los que se fueron Que se llamaban Braceros Yo creo que Había una cantidad Pero Debe haber muchos De mi edad Es decir De más de 70 años Debe haber muchos En Estados Unidos A ver si alguien Sabe Donde encuentro De los 10 millones De mexicanos Que están por allá Debe haber mucha gente Porque ya son Varias generaciones Varias generaciones Desde 1950 Que yo me acuerde Cuando se acuñó El término De los braceros Este Hay gente allá Este Obviamente Si en 1950 Tenían 20 años Y 30 50 Hombres de 60 años Se fueron En 1950 55 Y 60 Yo creo que De haber un 25% De hombres y mujeres De la tercera edad Allá Y para los cuales La televisión No les manda nada A los cuales La televisión Bueno La televisión De aquí Si no se ocupa Evidentemente Más que porque El mexicano No piense Que le van a interesar Los que están allá Gracias Pero en fin Bueno También tenemos El día de hoy Una importante invitación Ya está La invitamos A nuestro auditorio Miren El día de hoy A las 11 De la mañana Bueno Va a darse La Pues un debate Una mesa De Un debate De Consejeros De los candidatos Presidenciables Como tú dirías Ah pues es en el Hotel Four Seasons En Paseo de la Reforma En la Corte de Juárez Pero fíjese Que es un evento Muy importante Porque son los preparativos Para el Grupo 20 Y el Foro Económico Mundial De América Latina Es un momento crucial Para el país Como actor internacional Ahora va a haber Importantes funcionarios Del sector público Y privado Y en esta conferencia Se va a analizar El país El liderazgo Creciente En el periodo previo A las elecciones Presidenciales De julio Y bueno Esta invitación Para pues Verlo Ya lo tenemos Posteado ¿Va a estar o no estará ¿Va a estar Andrés Manuel? No Pero va a estar Fernando Turner El El miembro de gabinete De Andrés Manuel Que va a ser El secretario De Economía ¿Quién más? Él va a estar Fernando Turner Por Despierta México Y Morena Por supuesto Emilio Lozoya Del PRI Miguel Sekeli Por el PAN ¿Quién? Esto va a empezar Hoy Miguel Sekeli ¿Quién va a estar Por el PAN? ¿Rud? ¿Por el PAN? Miguel Sekeli No, no es el PAN No, no es el PAN Pero parece Dime quién más Bueno Está Miguel Sekeli Es consejero De política Pública De Josefina Vázquez Motas Del PAN Con el PAN Y por el Emilio Lozoya Austin Coordinador de Asuntos Internacionales De la Campaña Presidencial De Enrique Peña Nieto Y representando a Morena Está Fernando Turner Miembro del Consejo Ejecutivo Él va a discutir sobre economía ¿Dónde dices que es? En el Four Season En el Four Season Son 13 horas Pero también está el broadcast en vivo Que vamos a estar pasando Pues yo Ahorita ya Uy, tú eres norteña del norte Ya no hablas español ¿Qué quiere decir broadcast? Bueno, la televisión Perdón, perdón ¿La qué? La televisión en vivo La televisión en vivo ¿La cuál? ¿La única televisión de México O sea, Televisa o lo demás? Bueno, es un broadcast Por eso le decía Es una televisión privada De, de, este Está en www.as-coa.org Ellos están transmitiendo en vivo Este evento desde las 8.45 Por eso, por eso Dime una cosa Aquí hay dos cosas Este, Monalisa No hay que hacerse, digamos Esferas Eso quiere decir No te hagas bolas Hay Televisa Y lo demás Televisa que involucra La televisión comercial El Canal 13 Todos los canales culturales Prácticamente de México Las televisoras de provincia Que no dejan de ser Ideológicamente Televisa Claro Las televisoras de provincia Son un apéndice pequeño Y ruinoso Y ruinoso de Televisa No hay problema Y, 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 este Entonces, ¿va a estar Televisa? ¿Sí o no? Pues yo supongo que sí Es un evento importantísimo Señor Saldaña No, pero Televisa no cubre Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Este, mi querida Monalisa Televisa Para que rime No cubre lo importantísimo Cubre lo que conviene No sabías Bueno, este es un evento México y el grupo De las 20 De los 20 Ah, pues Puede ser que sí convenga Dicho lo anterior Y después de esta serie De disquisiciones complejas Mi querida Este, Monalisa Voy a pasar A ver si puedo tener Algo de claridad En esto Que va a ser Lo siguiente Y que te voy a decir Ha sido un poco reticente Nuestros programas Cuando se me permitía Estar en la radio comercial Y ahora que hemos buscado Nuestras propias salas Con nuestros cuates Desde luego Y amigos Cuates Quiere decir Este Similares Coatles Otra cosa En mexicano Pero en fin Nuestros cuates Nuestros amigos Nuestros compañeros Con Tlapaches De América del Sur Y de México Muchas, muchas gracias Los abrazo De todo corazón Y con sinceridad Y gracias a ustedes Podemos decir Algunas cosas Que luego Sí pueden ser Con cierta originalidad No, no, no No es falta De De modestia Y Pero tampoco Es el exceso De una gran vanidad Pero a ver Por ejemplo Alguien reparado Reparado en el sentido De advertir Alguien ha advertido Donde fue El El Meeting Convocatoria A Carreo A Carreo De la señora Vázquez Mota En el estadio azul ¿En el qué? En el estadio azul Permíteme un segundo Aquí llega La primera cosa Es decir ¿Cómo dijo Aquel señor Español Que Fox Creía que eran Dos personas Pero no Ortega y Gasset Me parece que dijo El hombre es Y su circunstancia Es decir Si bien el papa Obviamente No va a ir a dar El discurso En un antro Porque un antro No es un lugar Para la santidad Espiritual Espiritual Y egregia De aquel Que sigue los pasos De Jesucristo Su discurso A bien en un templo Si alguien Quiere dictar El señor René Drucker Quiere dictar Una conferencia Sobre la constitución De la célula El daño En la ecología Y todo eso No va a dar Su conferencia En una cancha De basquetbol Ni en un estadio La va a dar En la aula De una universidad Si alguien Quiere Levantar La bandera De la democracia Hablar acerca Del futuro De la nación Yo diría Que tendría Que hacerlo En un lugar Más neutral No en un lugar Donde la Mercantilización Del deporte Donde Es un Es como hacer Todo eso En un mercado De verduras El primer Mensaje Que nos da A esta María Eugenia Vázquez Mota O Josefina O Josefina Vázquez Mota Es que La hace Ella hace O le hace Hacer el señor Gil Su discurso De toma De posesión En un estadio Donde se meten Goles Donde la pasión Las porras José El perro Bermúdez Y entonces Se confunde Todo Entonces vas Al estadio A divertirte Como lo dice La televisión A desfogar Lo que tienes No es Un centro De la democracia Es un centro Del divertimento De la diversión En el estadio Azul De la Ciudad De México De fútbol Primera Mensaje Quizás subliminal Y que no tenga Nada que ver Pero en fin Ellos decían Que Estuvo esperando La gente Para la televisión La gente Es sinónimo Del objetivo El nicho De mercado Gente Lamentablemente En el lenguaje Televisivo Son los monos Es algo No pensante Cuando nosotros Decíamos En la televisión Oye Échame la cámara Conéctala ¿Por qué tú? Pues ya conectada No 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 tiene monos No tiene monos Es decir Estamos tomando La muchedumbre Pero no aparecen En la pequeña Pantallita Tú dirías Mi querida Mona Lisa El viewfinder El viewfinder Ya aprendí ¿Dónde se ve? Pues No tiene monos ¿Ya llegó la gente? ¿Cuánta gente vino? Gente Dice el cantante ranchero La estás pasando bien La estás pasando bien Que griten las mujeres Los hombres Es decir Un bulto Penetrable Un bulto Que va a comprar Consumidores No pensantes Por eso Rechazo El tratamiento Que la prensa Y que ellos mismos Tienen para los ciudadanos A los cuales hay que tratar Con cierto respeto Caracho La gente esperó Hasta cinco horas Obvio Gente Sinónimo De bulto Gente Sinónimo De bulto Gente Sinónimo De no pensante Nunca trae a cuento Nadie Aquí la palabra Ciudadano Compatriota Hermano No La gente Esperó cinco horas ¿Por qué? Porque su tiempo No vale Vale el tiempo De la televisión Nosotros somos Vendedores de tiempo Y espacio Coño Entonces el tiempo De una persona así No tiene ningún Ningún valor No se abusa De su tiempo No se les utiliza Porque su tiempo No hay quien lo pague No tiene valor No es equiparable Ni balanceable Con un No pesa Lo que pesa Un dólar Entonces La gente Esperó cinco horas Doña José Señor Gil Que había Sol Lo que haya habido El abuso Fundamental Está como en la Filmación de Cases Todo el mundo Se pliega Pliega Se agacha Ante los requerimientos De la filmación Ante los requerimientos Del Hola Candidate Candidata O candidata Arroba Vale el tiempo El proyecto El nicho De mercado Que es la gente Es lo único Que vale De la gente No vale Su condición De ciudadano No vale Su condición De sujeto De la constitución De los Estados Unidos Mexicanos Vale Porque es una unidad Comparable A mí no me importa Que coma Lo que me importa Es que compre Es los jodidos Definición Que la televisión En su más alto Patriarca Ha dado Al pueblo de México Y a la ciudadanía Los jodidos Esperaron cinco horas En pleno sol Eso es democracia Doña Pregunto Porque la democracia Está fundamentada En dos elementos Y uno de esos elementos Se llama El pueblo El pueblo Sin Peyorativo El pueblo Conformado Por los ciudadanos Que hemos tenido La característica De haber nacido Aquí Perdonen ustedes Que involuntariamente No dije suerte Pero digo Para ser más Con Concreto Y más objetivo El haber nacido Aquí Yo lo catalogo Ahora como una Característica No como lo decían Las películas mexicanas Una suerte Evidentemente Que sé que hay Países Gambia Por ejemplo Donde hubiera sido Peor Otros Que indiscutiblemente Y que bueno Por la humanidad Hubiese sido Mejor Hay países Donde sí hay Un reconocimiento Verdadero A la calidad De ciudadano Bueno Entonces Estos Bultos Del estadio Que no Gente Es decir Gente Ya Ya no es tan Pensante Como ciudadano Bueno Pues esa gente Esperó cinco horas ¿Qué? ¿Qué? Ha seguido Sabiendo Que era gente Acarreada Incluso rentada Por eso Entonces Ellos No piensan Por eso Su tiempo No tiene ningún interés Y por eso Se les hizo esperar ¿Cuánto? Cinco horas Recuerdo que cuando López Mateos Había una anécdota De un señor Que dice El presidente De la república Viene a la una De la tarde Comandante Por favor Avísele A todo el mundo Que va a estar En la valla Que hagan la valla Porque el presidente Viene a la una Pero el comandante Que arreglaba todo Dice Ya conozco Los mexicanos Son ret Tardíos Ret Impuntuales Mi segundo Mi mayor Con la novedad De que el presidente Va a pasar por la calle De ahí de banderilla A las doce Avise por favor A su comandante Para que diga Con la novedad Mi teniente De que El presidente Va a pasar Va a pasar ¿A qué hora va a pasar? A las diez No a las once Va a pasar Y así A los medios De comunicación Del periódico De Jalapa Oye que vengas A hacer tu Lambisconería Que va a estar A las nueve Y a los niños De la escuela Los levantaron A las siete Eso fue cierto A las siete De la mañana Llegaron los niños Para el presidente Que iba a pasar A la una Porque uno a uno Se fue diciendo así Y cada uno Le echó Pensando la impuntualidad Del mexicano Una hora para atrás Aquí lo citaron así Porque obviamente La derecha mexicana Y es muy particular Todas las universidades No por nada La señora Misba Vázquez Mota Hablaba de que El gabinete De Andrés Manuel Sumaba mil quinientos años Tono despectivo Porque todos son Viejos Pero de honestidad Y experiencia No, 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 no Digo Lo que pensaba La señora Es que El gabinete De Andrés Manuel Era descalificable Porque subaba Mil quinientos años Porque eran viejos Punto Eso es lo que Pensaba la señora Independientemente De sean lo que sean Un integrante Del sindicato Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Está en la nota Señaló Que a los Delegados De la sección Treinta y tres Fueron obligados A asistir Al mitin panista La La democracia Es un acto Volitivo Busca por favor Volitivo Que tiene que ver Evidentemente Con la voluntad Personal De cada quien Es la El hecho De decir Que alguien Si no vas Al mitin Te castigo O tienes La obligación De ir O que Te descuento Si no vas Lesiona Y es un acto Nugatorio De la democracia Nugatorio Que quiere decir Es un acto De la voluntad Un acto De la voluntad De lo volitivo Y es Nugatorio Si yo te obligo A hacer algo A lo que tienes Derecho Si yo te obligo Tienes derecho A escoger Si vas o no vas Pero si te obligo A ir Es censura Es una censura Sui generis Si no vas Te censuro Te aplico Una censura Y un castigo Y una democracia No puede Asentarse Edificarse Con las cosas Propias De la dictadura Doña José Señor Gil Aunque no conteste Usted el teléfono Señala Que los delegados De la sección 33 Fueron obligados A asistir Al acto Panista Que vergüenza Que vergüenza Que aquellos Que se la pasaron Toda una vida Toda una época Toda una época Fin y secular Todo el fin Del siglo pasado Los muy nobles Y dignos Panistas Que los hay Clamaban Porque Terminase La corrupción Del priismo Para que Al llegar Al poder Salgan Con su batea De babas Y nos Presenten Más De lo mismo Pero peor Es un hecho Quizá moleste Algunos Pero dígame Si no es la verdad Algunos de quienes Tuvieron que esperar Hay algunos Que estuvieron que esperar Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde 8, 9, 10, 11, 12 1, 5 horas Pero aquí viene Una cosa Que es muy Muy lesionante Y ya vimos Que volitivo Es un acto De la voluntad Que proviene Del término Latino Volio Volio Volis Volere Que quiere decir Volio Volio Si así dice Dice Que dice El internet Volo Me parece Que es Voleo Pero es igual Como sea Que significa Querer Volitivo Voluntad Volere Querer Te volio Vene Dice la canción En italiano Que viene de lo mismo Desde luego Te volio Vene Bueno Señala que los delgados Ya está Algunos De quienes Tuvieron ¿Eh? Volo Significa Quiero Bueno Si cierto Volo Algunos De quienes Tuvieron Hay algunos Que tuvieron que esperar Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Pero hay algo Que hicieron Que se ganaron Un enemigo Para la vida Ineternum Se ganaron Un enemigo Ineternum Con una falta De caridad Terrible Con una falta De comprensión Con un espíritu Dictatorial Con ganas Verdaderamente De Dachau Dachau Es el El centro De reclusión Y de los gases De la época Hitleriana Fíjese Que algunos De ellos Compraron Tortas Y refrescos Al entrar Al estadio Pero los guardias Les tiraron Sus tortas Y refrescos Argumentando Que era un acto Para preservar La seguridad De los asistentes Y de la candidata Imagínense ustedes De alguien Que lleva 20 pesos Compra para él Y su mujer Y su mujer O para el niño Dos tortas De ahí le van a dar Al niño Y un refresco Grande Y se los tiran Puta Eso calienta Ese pobre hombre Es Primero Violado En sus derechos Democráticos Violado Y ninguneado Y genofóbica Y discriminado 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 En su condición Humana Y luego Es ofendido En su haber En su capital En su esencia Le tiran Su comida Eso Verdaderamente Doña Eso se nos espera No es propaganda Para Peña Nieto No esto No es para Exaltar Ensalzar La figura De Andrés Manuel Es simple y sencillamente Para decir Esto no puede ser En un mundo democrático De cualquier candidato Que sea Imagínense ustedes La falta de caridad La falta de amor La falta de afecto La falta Si están Verdaderamente Haciendo lo que quieran En los mandamientos De la ley de Dios Y son muy cristianos Señora Vázquez Mota Su partido Está fundamentado En las leyes Y en los presupuestos Y en los apotegmas Y en los dichos De los evangelios Es un partido cristiano Y al primero Que ofenden Es a Cristo No importa Que venga El Papa Lo que hacen O lo que hicieron O lo que consiguen A la prensa Y vamos a pensar Que esta prensa Que yo estoy leyendo Del internet Tiene veracidad Vázquez Mota Prestó juramento Como candidato Como un discurso A gritos Eso sí En un estilo Que se ha vuelto común En sus presentaciones públicas Eso ya lo comentamos ayer Acerca de la actitud El estilo La forma El contenido Y el dominio De la escenografía Está como la utilización Del teleprompter El teleprompter Bueno Ustedes lo saben mucho En Estados Unidos O cerca de Estados Unidos Porque es un aparato Que se domina así Yo me acuerdo Cuando los primeros Teleprompteres O como se llaman Que era un aparato Enorme Y ahí leía El locutor Las noticias Porque era transparente Y aparecía Y luego Lo que yo decía Que a veces decía Pausa Bueno Pausa Ah caray Pausa No era de No era del texto Y luego decía Más rapidito Y ahí decías Más rapidito Y luego decías Sonic Corporation O como diga Como digan Bien dicho Sonic Corporation O Corporation ¿Verdad? Y ahí lo leías también Pues ching Ya dije esto Y a mí se me fue Alguna vez que leí En esa mugre Yo lo he usado muy poco Pero Pero ya Entonces El teleprompter Sí Pero el teleprompter Significa Algo Muy profundo Y muy Lamentable Mi querido Peña Mi querida Doña Eva Vázquez Bota Y muchos No creo que Andrés Manuel Lo use Porque Hablara más rapidito Más seguido Yo creo que Andrés Manuel No lo usa Es evidente Que no lo usa Porque Porque hace El tema A ver Para decirlo Con toda claridad La señora Vázquez Bota Habla sin puntuación Y sin espacios Yo soy muy seguido Para decirles a ustedes Que soy la presidenta De México Cuando llega a la presidencia Voy a hacer Que los indígenas De México Y el que no me siga Tal y tal y tal El nombre Padre El Hijo Espíritu Santo Amén Todo una sola palabra Su diálogo Es de una sola palabra Andrés Manuel Por el contrario Entre palabra Y palabra Para Entre palabra Y palabra La piensa demasiado Es su estilo particular De articular El lenguaje De que cada quien Tiene uno Y eso No es criticable Así es Y así es El teleprompter Tendría que servir Para regular Para pausar Convenientemente Y sirve como acordeón Eso que usamos La manga de la camisa Los niños en la escuela Para que no se nos olvide Lo que vamos a decir Muy bien Ese aparato Significa Sin embargo La voluntad La censura El apoyo Para quien no está Muy convencido De lo que tiene dentro Y que lo utilizaban Desde Raúl Araiza Es decir Hay un productor Ideológico De lo que estás diciendo Entra pues El que está diciendo Y leyendo En el teleprompter El discurso En calidad De que tienen Que pagarle Y va a cobrar En la asociación Nacional De actores Es un actor Se convierte En un intérprete De un escrito De un guión Y creo que esto Le reste Toda la esencia Al poder del pueblo Yo quiero convencerte De que yo soy La persona Que tú Quieres nombrar Quiero convencerte De que si votas Por mí Estás votando Por una serie De características Que son estas Si alguien Tiene necesidad De decirle Y definirse Por medio De teleprompter Es que su personalidad Interior No está completa Es que no Alcanza A traducir En palabras Lo que es Un candidato Tiene que Definirse Siempre Y Poner Y enumerar Las características Que tiene Para que el pueblo Sepa A lo que le tira Para decirlo En una palabra Yo ya sé Que si voy a votar Por el señor Peña Nieto Voy a votar Por una ¿Por qué voy a? ¿Por qué? ¿Por una qué? Digo, ¿cuál es la idea De Peña Nieto? ¿Qué ideas tiene? Bueno, así Si me preguntan De sopetón Pues no sé decir Sé que es prista Y que por ende Tendrá todas las características Hasta el momento No se ha demostrado Lo contrario Cuando Cuando Colosio Por ejemplo Si muy claramente Especificó Que su filosofía Su criterio Su manera de pensar Iba a ser diferente Al preestablecido No hago más inferencias Ni deducciones Pero cuando Cuando Echeverría También dijo Un discurso Estoy inconforme Amigos Aldaña El discurso famoso De las inconformidades Que lo dijo Veinte minutos Después De que lo había nombrado Díaz Ordaz Y que le dije Ay güey En el sentido Que dicen los mexicanos Ay güey Quiere decir Que bruto Mano Siempre Luis Echeverría Nunca había sonreído Y cuando A mí me tocó Ir a su Destape En gobernación Que no había nadie Y me dijeron Vete ahí A ver eso Estaba Echeverría Sonrió Mentó Le mentó Toda su mamá A Díaz Ordaz Y le dijo Lo que había callado Por siglos O por años O por muchos Por un sexenio En todo caso Y ahí Por ahí Debe haber El discurso Que comenzaba Estoy inconforme Y mole Colosio Hizo lo mismo Cuando le daba Pena y vergüenza Ver como Su partido Hizo Hizo una autocrítica Terrible Entonces Ahora nos damos cuenta Y nos referimos Y que ha dicho El licenciado Peña Nieto Pues dijo Que ya estaba bueno De gobiernos así Pero si lo dice Dentro de las características Y con el El aderezo De su partido Pues la convicción No es tan Contundente Y la señora Peña La señora Vázquez Mota Pues tampoco Tampoco Ha dicho nada así El discurso De Andrés Manuel Tiene una novedad Que lamentablemente Desde un particular Punto de vista Ha decrecido En intensidad Cuando fuese Necesario Que creciera El discurso De una De un Izquierdismo Jesuítico Jesuítico Se distinguió Por no castigar Y aceptar Dentro de la iglesia Y darle la comunicación A los no casados A las mujeres Que abortaban A los homosexuales En fin El obispo De la catedral De Chávez Dachó O Chedó O Bachó Mi amigo Iba a la casa Y lo entrevisté Muchas veces Y entonces Este arzobispo Me decía A mí Es que El La revolución Con el cristianismo Es fuego Es decir Si un Guerrillero Si un ¿Cómo se llama eso? Un militante De una ideología Revolucionaria Es además Cristiano El vigor Se potencia Se hace terrible Por eso El camino Escogido Para la reestructuración Lo que en este programa Se llamaba La metamorfosis El profundismo La encuadernación De un libro Deshojado Esa Regeneración De Andrés Manuel Tendría que Mantenerse Vigente En una Sociedad Donde el 50% De su Población De la ciudadanía Tiene Deficiencias Que no Han sido Que no ha habido Respuesta Para ellos Entonces Estamos ¿Verdad? Que un Discurso Revolucionario Revolucionario Patriótico Cívico Y Democrático Que tiene Las pequeñas gotas De cristianismo Adentro De cristianismo ¿Eh? No del papa Son dos cosas Totalmente diferentes El vaticano Hemos llegado También A un momento Dado En el cual El vaticano No tiene nada Que ver Con la doctrina De cristo Es una Institución Con todas Las características Del banco De méxico También es Un instituto El banco Santander Es una Institución Pero la bolsa De valores Es una Institución No, no La iglesia Es una Institución Y el pensamiento Cristiano Es otra Institución Que tiene Otras Características Obviamente Entonces Volviendo Al caso Para que no Eluda Yo hablar Yo muchas veces No menciono Cosas de Andrés Manuel Porque no digan Tú eres un publicista Cuando Andrés Manuel Ya se lo dije A un cuate Ah, se lo dije A uno de los Colaboradores Cercanísimos De Andrés Manuel Que yo no sabía Por cierto Que estaban juntos Y digo Perdóname un segundo Yo no soy López Obradorista Cuando Andrés Manuel Estaba En el Kinder Yo Ya tenía Problemas Por pensar Como él Me expliqué Mi querida Monalisa Sí, claro Que sí Bueno Entonces Él es de 1948 52 50, ¿no? López Obrador Sí No, es de 53 Creo Ah, bueno En el 53 Yo dije un discurso En Jalapa Perdón 52 Un discurso Y me llamaron Del PRI Para que dijera Ese discurso Y me expulsaron Me expulsaron No del PRI Me dieron una credencial Del PRI Para que dijera yo El discurso Y como hipotéticamente Era yo muy bueno Para decir discursos Dijeron Oye, necesitamos Alguien Que diga un discurso Del PRI Entonces Al decir un discurso Del PRI Vas a ganar tú Y vas a ir A representar A Veracruz A México Y dije el discurso Y le venté La madre al PRI Y entonces Bueno, hice una autocrítica Muy bien fundamentada Me acuerdo Y entonces Todos pusieron Una cara de la fregada Y me descalificaron Así Y me llamó El rector Para decirme Oye, ya ni la frego Yo que te llamo Ahí mando Mi mejor gallo Ahí para que Cutiño Se va Mi mejor gallo Aquí Para que cantaras Ahí dijeras Todas las alabanzas Del PRI Y tú le mientas A la madre al PRI Pues entonces Ya quedamos mal Y ya fue otro De allá Cuando Andrés Manuel Estaban haciendo Yo ya pensaba Como él piensa Me da mucho gusto Yo no puedo evitarlo Y si lo felicito Pues obviamente Estoy haciendo Un acto de vanidad Porque me estoy Felicitando a mí mismo Porque yo pienso ¿No? Bueno, bueno Entonces Doña Josefina Creo Creo pues Que falta Consolidar ese pensamiento Revolucionario cristiano Que a mí me parece Excepcional Pero al mismo tiempo Como dice el obispo Gallo 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 Galleau Me parece que se ve El obispo Gallo Eso es muy peligroso Para la vida social Establecida Del neoliberalismo Es decir El hecho de Yo quiero a los pobres Y quiero que cívicamente Tengan La posibilidad De ser Alguien En la sociedad No que los lleven Acarreados Por 10 pesos Por 20 pesos O por una promesa falsa A que llenen un estadio Pero cuando ya les falta La comida Y cuando se les va El camión Piensa que es significativo Avisan Se va el camión Pues se va el camión Pues que vaya doña Quien sabe que era doña No se que Yo aquí no me quedo Estaban en una prisión En un estadio Cerrado 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 Porque Es decir Estaban allá adentro Todos Enchiquerados Y dicen Vámonos Y se fueron Se fueron Porque la voluntad Si hubieran estado Por su voluntad Como usted me pedía Que buscara La voluntad Es la facultad De decidir Y ordenar La propia conducta Por lo tanto Lo que pasa Parece A la libre Aledrío Y a la libre Determinación Y nada tenían Esta gente Y además Hay otra deficiencia Excepcional Doña Josefina Le falta un poder Lamentablemente Para ella Que es el poder De la palabra Imagínate Que hubiera sido Histórico Que teniendo Cansancio Teniendo sol Teniendo hambre Llega el orador Excepcional Que con una palabra Sola Y con la fuerza Del discurso Hace que todo El estadio Permanezca así Y sea aclamado Un Cicerón Un Demóstenes Que hubiese Hablado Y dicho Y que hubiese Urgado En el corazón En el alma En la mente Y en la desgaste De los mexicanos Y que hubiese Con la fuerza De su palabra Convencido A todos Mi madre No se mueve Se hubieran Quedado ahí Yo creo Que no Nada más Es carecer Del don De la palabra Que por supuesto Es determinante Pero el don De la palabra Sin un Contenido Ah sí Te voy a decir Te voy a decir El verso Ya que dices Que el contenido De la palabra Con contenido Érase un Érase un loro Maldito Que se gloriaba De santo Porque siempre Era su canto El santo Dios Y el bendito Calle el necio Y no eche plantas Dijo un mono Pues si Cantas Lo que sabes Nunca sabes Lo que cantas Y tuvo razón El bicho Pues la cristiana Oración Jamás Se remonta Al cielo Si no le prestan El vuelo La mente Y el corazón Es decir De qué carajo Sirve que hables Si no estás Convencida De lo que dices Pues la cristiana Oración Jamás Se remonta Al cielo Si no le prestan El vuelo La mente Y el corazón Eso es lo que pasa En los oradores Mexicanos En los oradores Que con eso Quieren ganar Sí Votos y poder No solucionar El problema Del pueblo Ahí está Ya dije He dicho Es una Es una falta Apúntale Apúntale Julio Hernández Le llama A doña José Qué pena Doña Josefina Vázquez Vázquez Doña Josefina Vázquez 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 Lo dice el periódico No lo digo yo En fin Habría que Ahora también Ya está la mecánica Del señor Gile Que bastante Bastante Higadito Porque hay un dicho Francés Llega el que Organizó Todo Nunca nos han Dicho Por qué Llegó Cinco horas Tarde La señora Vázquez 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 ¿Por qué? ¿Estaba Enferma En la garganta? Si me dicen Que estaba No sé Fue al médico Para que la curaran De la garganta No sé Tenía algo En la voz Algo Que era No controlado E inusual Y no era Catarro Algo tenía Quizá que era Y entonces Este Era falta de Respeto a la gente Bueno Pero digo El hecho De pasearse No era dominio Del auditorio Era nerviosismo Y confesión De falta De De solidez Es decir Me voy a pasear Como hacen Los buenos Oradores Como hacen Los grandes Actores Como hace El que domina Una situación El escenario Es mío Falso No le funcionó Y Julio Hernández La llama Josefina Vas quedando Sola Es triste Pero en fin Que sirve esto Y La apreciación Del joven Gil Que cuando dice Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Tomando Tomándose O agarrándose O colgándose Del viejo Proverbio francés Que dice Faut Abue Faut Abue Amuatie Pardoné La falta Confesada Ya está Perdonada En un 50% Ya la mitad Es confesada Entonces ya es menos ¿Verdad tú Señor licenciado Gil? Este Bueno y además No debo Molestarme Es que una vez Le hablé por teléfono Y nunca se quiso poner Y entonces Tengo coraje Pero en fin Son burócratas Y así los burócratas En México En Jalapa En todas partes Un burócrata No está hecho Para contestar El teléfono Está para decir Que está en junta Hijos de eso Bueno ya está Adelante Bueno mire A mí una cosa Que me llama la atención Como votante Independiente Que estás observando A los candidatos Es que Pues la señora No tuvo el respeto Ni la organización Ni el cumplimiento Que se puede esperar Cuando gobernase el país Y por el otro lado Que bueno Los que estamos acá En internet Pues en Twitter A veces te diviertes mucho Estaba El partido A lo nacional Fotos Burlas Y bueno Pero También estuvo Peña Nieto Con su teleprompter Como usted lo decía Aquí Tiene la parte Histriónica Muy bien estudiada Muy bien entrenada No se puede negar De hecho El copete Unos expertos En imagen Decía que es para Elevar su estatura Porque es un hombre Chaparrito Pero Pues Para no equivocarse Entonces Tiene que leer Un teleprompter Yo le voy a Le voy a Tecar un poquito A ver si me permite Tantito Bueno A mí lo que me preocupa Como Como votante Es que si esos son Dos de los tres Y no tienen Cerebro propio Porque Uno no lo manifiesta Y el otro Tiene que leer Caramba ¿A qué estamos jugando En estas elecciones? Bueno El teleprompter Es un aparato Que se inventó Yo me acuerdo Haberlo Utilizado Algunas veces Cuando ocasionalmente Había que hacerlo Allá por 1960 Es un aparato Donde van apareciendo Las letras Usted las va leyendo Está viendo A la cámara Porque atrás De ese teleprompter Está la cámara Con un vidrio Y un mecanismo especial Que firma Usted parece Que está improvisando Que está leyendo Dando cuenta Que yo estoy haciendo Así Enfrente a la cámara Hay un cristal En donde aparece El texto Pero eso Ya lo calificó Raúl Araiza Estaba yo diciéndoles En Twitter Que mi amigo Marco Antonio Flota Es un escritor Y que él Si van a decir Un texto El escritor Escribe el texto Lo somete Al productor El productor Le quita Lo que no Ve conveniente Raúl Araiza Decía por ejemplo Esto Donde tú le mientes Eso no va Esto si Aquí Si dice el gobernador Tienes el excelente gobernador O dice El señor presidente No No digas el señor presidente Tienes que decir Nuestro señor presidente Porque subliminalmente Es decir Nuestro señor El pueblo se va con la finta Y ya cree que le estás hablando a Dios Y él queda muy complacido Entonces El El teleprompter Es un instrumento De la censura Porque El Escribe que va Ya va un Escribe O estudiado En el caso De Doña Josefina Por ejemplo Llévenselo al español Vamos hostia Vamos hostia Que aquí no tiene Poder decir eso No puede decir esto Hombre Hombre Coño 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 Hostia Y entonces Ya el español No me acuerdo Cómo se llama El español Que controla La campaña De la señora Antonio Antonio Sola Ah El señor Sola Vamos Toño Hombre Por favor Toño Y entonces Ya Toño Corrige Alguna deficiencia Alguna palabra En aras De la Mercadotecnia Tecnia Mercadotecnia Para que Subliminalmente Sea triunfador El discurso Tenga un impacto Yo no sé Si la señora Vázquez Bota Leyó o no leyó Creo que no Pero en fin Tampoco Evidentemente Que no leyó Porque lo que dijo Pues digo Se puede estar Uno todo el día Diciendo lo mismo Para el tejido social Que hay que reconstruir Y para que el México Deje de ser Lo que ha sido Y construir En el andamiaje De un Ni siquiera Esa palabra No la usa En la construcción Del nuevo México Que sea un futuro Esplendoroso Para todos los niños Para todas las familias Y para los ancianos Y abuelos Los mentó Después de que ya Se las mentó Los volvió a mencionar Ahí Se ve que Alguien le dijo Pero que se note Que quieres a los ancianos Ya que el otro día Les partiste Todas Bueno En fin Entonces El teleprompter Ya va algo Decantado Ya va algo Escogido Ya va algo Que es Hipotéticamente Va a ser muy bien Y entonces No les funcionó Y el teleprompter Digo yo Asevero Y hasta que no me digan Lo contrario Es un instrumento De la censura Y se usa En la televisión De la sexual Es decir Es un instrumento Que se divulgó En México Yo estaba ahí Por el telesistema mexicano Adelante por favor Bueno Y también Yo creo que Vale la pena Comentar Que el otro candidato Andrés Manuel López Obrado No se ha quedado En ese Como lo quieren encajonar Los lectores de noticias De la televisión En la República Amorosa Porque Mire Ha estado Aparte de lo que fue La toma de protesta Con el movimiento ciudadano Este partido Que cambió de nombre Pues ha estado también Con Hubo una reunión Muy importante Con un grupo De 45 académicos Coordinados Por Ramón De la Fuente Y que Ramón De la Fuente Ya aceptó Trabajar con él ¿Verdad? Sí Desde que lo Desde que lo Anunció No va a anunciar Si no le han dicho Que sí Y bueno Ahí Juan Ramón Ya dijo que sí Claro Y ese grupo De 45 académicos Le propusieron Seis prioridades En cuanto a educación Pero también Y ayer mismo Hubo una Una reunión Muy importante Con 45 reconocidos Científicos Encabezados Por René Drucker Colín Aquí se habla De una nueva secretaría De ciencia Tecnología Innovación ¿Para cuándo Mi querido Andrés Manuel La Secretaría De la Comunicación Televisiva Y Radiofónica Es decir Creo Que la comunicación Televisiva Y Radiofónica Forma parte De la gran Educación Del Pueblo De México Paralelo Paralelo A la Secretaría De Educación Es decir Actualmente Un escolar Mexicano Tiene más influencia De la televisión Que de la escuela Su actitud Su alimentación Su música Su lenguaje Sus palabras Y el acervo De conocimientos Es decir Nulos Pasan por la televisión Y no hay Una sola institución Que preserve La censura Tan grande Que hay En la televisión El hecho De decir La televisión Es para divertir Es un acto De censura Que al Delimitar El área Que le corresponde La televisión Nulifica otras Y ese acto De nulificar Otras Es censura Yo la televisión La hago Para que los niños Se diviertan ¿Eh? Eso implica No para que aprendan Estamos censurando El 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 aprendizaje ¿Me entiendes? Y no hay una secretaría Si le dices A A A Suami De Suam O a Quien sabe Como se llama Al otro O al otro Nadie tiene que ver Con eso El señor Lujamio Enfermo A la señora La señora Gordillo Nadie tiene que ver Con eso Al señor Poaré Quien tiene que ver Con la educación De la televisión Por eso Sugiero Mi querido Andrés Manuel A ser la secretaría De la comunicación O Yo le pondría A nivel mío Personal Le pondría yo De la conveni El 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 Conveniente Control De la censura No para erradicarla Sino para Canalizarla Obviamente Que en el mundo En México Hay cosas Acabo de ver Un programa Mi querida Mi querida Mona Lisa Hoy en la mañana Donde había un señor Que me enseñó El uso De la pistola Para matar Debe haber tirado En el lapso De 15 o 20 minutos Me quedé viéndolo Por lo extrañeza Del programa Debe haberme enseñado Unas 10 clases De pistolas Me enseñó Cómo guardarla Convenientemente Me enseñó A medir El largo De mi brazo Y el lugar Donde debo sacar La pistola Me enseñó Que no es lo mismo Sacar una pistola Escuadra Con revólver Que un no sé Qué otra madre O 38 Lo que sea Y cómo disparar De manera Que él es tan hábil Y se puso Como paradigma Es decir Como ejemplo Para que yo Pudiese disparar Dos tiros Pero que la gente Que estuviese ahí Solo oyese uno De tal manera Él dispara rápido Un tiro y otro Que usted creyó Que yo un tiro Está usted mal Fueron dos tiros Mire aquí está uno Y aquí está el otro Aquí están los impactos Es decir Recibí Un Una enseñanza Que yo no había recibido En mi vida Para enseñarme A matar Punto ¿Quién ¿Quién Verifica eso? ¿Eso es censurable? ¿Sí o no? Me pregunto Díganme Bueno Lo que eso Habrá propuesto Definitivamente Que se abrirán Los medios Habrá diversidad Si acaba Ese monopolio Además está Javier Jiménez Espriu Postulado a la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Está Verte Elena Luján Uranga En una nueva secretaría Que será la de Honestidad y Combate A la Corrupción Espérate Espérate Espérame Espérame un segundo ¿Cómo se llama Esa señora ¿Quién es? Y cómo se llama Su El área En que va a trabajar Repítelo Verte Elena Luján Uranga Va a estar En una nueva secretaría Que es La de Honestidad Y Combate A la A la A la Corrupción Espérame un segundo ¿Sabes de dónde Salió eso? Sí Te pregunto ¿De dónde? Aquí lo mencionó Usted ¿No? Salió del alternativo ¿Y sabes Cómo le pusimos? ¿Cómo le puse yo? ¿Sabes? ¿Te acuerdas o no? Sí Yo Yo No te acuerdas Sí, pero Eso fue Hace tres o cuatro meses Estamos Con esto Espérate 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 Estamos hace dos años Con la Secretaría De la Honestidad Y del Control De la Corrupción Yo le llamé Primero Secretaría Del Control De la Corrupción Argumentando Lo siguiente Mi querida Monaliza El mexicano Tiene Proclividades Tiene Inclinaciones Difíciles De desarraigar Una de esas Inclinaciones Es la Corrupción Por eso Sugerimos Aquí Cuando estaba Yo En el feudo Del señor Vázquez Raña Participando De una manera Gratuita En el programa Entonces Lo hice 14 años Entonces Ahí dije Habría Que poner La Secretaría Del De la Corrupción Secretaría Del Control De la Corrupción O de la Honestidad La palabra Honestidad Y corrupción Salieron de nuestro Programa Andrés Manuel Me da mucho gusto Y mucha vanidad De mi parte El hecho de que Las sugerencias Del alternativo Para el cual No hay espacio En el radio Mercantil Me da muchísimo gusto Que estas sugerencias Nuestras Lleguen A buen fin A buen término O por lo menos Sean tomadas Por un hombre Que es el candidato De gran parte De los mexicanos He dicho Y adelante Porque nos estamos Pasando Mi querida Monalisa Adelante Bueno Nada más Recordarles Que desde las 11 Pues ya está Esa comparecencia Donde De manera muy bien Esta representación Morena Y bueno pues Les agradecemos A todos Que nos hayan Acompañado Dilo 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 Nos retransmiten A ver Permítame Que se me alento Aquí Aquí está En la Radio Lanueva República Punto Org Un saludo A todos Notipoemas Punto Com Radio AMLO TV Alcalor Político Punto Com Radio Poder Ciudadano MX Lagaceta Punto Org Ciudadanos Punto Com Open Magazine Info Jóvenes Con Orona Punto Org La Revoltosa DF Blogspot La Patria Es Primero Blogspot Punto Com Bayron Barranco Punto Com Telenoticias Punto Com El Santuario Punto Org Y en Sudamérica Red Puente Sur En Venezuela La Radio Del Sur Con Sus Ocho Estaciones En 92.5 FM En Tachira Santa Teresa En Uruguay El 105.3 FM En Del Carmen Montevideo Radio Amanecer 92.7 Con Su Red De Siete Radios En Ecuador Radio Super K El Carrusel La Prensa El Telégrafo En Honduras Radio Radio Hualto Tegucigalpa En 1015 AM Y Radio Daniel Bilieti Corresponsales Del Pueblo Punto Org Pues Estamos Pendientes De Qué Ocurra Hoy En Esta Sesión Tan Importante Y Me Da Mucho gusto Que Haya Empresarios Que No Andan Agachando La Cabeza Sino Que La Levantan Orgullosamente A Favor De Andrés Manuel Mucho Saludarte Mi Querida Monalisa Hasta Mañana Hasta Mañana Quitan Lo que tengas Que quitar